Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Los invitamos a buscarla a través del Facebook, Noticias La Lupa Araucana, y darle a seguir y me gusta para que le lleguen todas las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 22 de marzo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Recordemos que el 23 y 24 de marzo no habrá el servicio de energía en el Departamento de Arauca. ISA InterColombia realizará un mantenimiento durante estos dos días. Y pasando a otra información, el Ejército Nacional confirmó que en el Departamento de Arauca se capturó a un cabecilla de la guerrilla del ELN. Las autoridades del Departamento de Arauca lograron la captura de un cabecilla de la guerrilla del ELN del Frente de Guerra Oriental. Se trata del cabecilla principal del Frente Adonai Ardila Pinilla, identificado por las autoridades como Freddy Huitrago Parada, alias Monocanas. Luego de un arduo trabajo de inteligencia, suministrado por la Red de Participación Cívica Ciudadana del Casanare y Arauca, se logra la captura de un importante cabecilla, el cabecilla del Frente Adonai Ardila Pinilla del GAO ELN, el sujeto que corresponde al nombre de Freddy Huitrago Parada, alias Monocana. Con él, la captura de un sujeto con denombre Nancy León, integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo. El comandante de la octava división del Ejército Nacional, General Jorge Eduardo Mora, dijo que esta cabecilla fue capturada en el municipio de Tame, que también se le incautó armamento. Esta contundente operación, que debilita el mando y control de este frente, se desarrolló en la vereda San Lope, del municipio de Tame, Arauca. Esta importante operación produce al interior de este GAO ELN una fractura en su mando y control, ya que este cabecilla era el encargado de articular el corredor de movilidad que hay entre los departamentos de Casanare, Arauca y el vecino país. Junto con ellos, se les incautó una pistola 9 milímetros, 76 cartuchos para la misma, tres teléfonos celulares, un lente de visión nocturna y un lente de campaña, así como abundante material de documentos de importancia para nuestra inteligencia militar y la judicialización. Según el alto oficial, con esta captura del cabecilla del ELN, se logra desarticular este frente que estaba al mando de este comandante. Esta importante captura genera la desestabilización del Frente de Guerra Oriental en su mando y control en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá. Se afecta también una parte importante de la recolección de las economías ilícitas que desarrolla este Frente de Guerra Oriental del ELN en los departamentos de Arauca, Casanare y Norte de Santander, asimismo como Boyacá, ya que este cabecilla era el encargado de extorsionar, secuestrar y mediante el abigeato obtener economías ilícitas por parte de este Frente. La otra persona capturada fue una mujer conocida como el alias de Paloma o La Negra, señalada de ser integrante de la red de apoyo al terrorismo de este Frente. Los dos capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para iniciar su proceso de judicialización.